Cuando alguien se equivoca, lo vuelve a intentar. Todo el mundo desea tener una segunda oportunidad, aunque no siempre se aprovecha. Los hay que caen una y otra vez en el mismo error, incapaces de rectificar. Y cuando ese error está fuera de la ley, un día se dan cuenta de que ya no hay vuelta atrás, que no pueden evitar saltar al vacío. Porque en el abismo está su mundo, el único que conocen, donde han conseguido ser alguien y que les respeten. Con la cara pegada al asfalto termina la fuga más espectacular de Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla, el delincuente más famoso de España. Es el primero en ser esposado por la policía. Él es el conductor del coche robado en el que, junto a otros cuatro fugados, intentan llegar a Barcelona. La policía les intercepta en la avenida Diagonal. Durante la persecución, El Vaquilla golpea a otro vehículo para apartarlo de su camino y los agentes le disparan para intentar frenarlo. Ahora tiene una bala incrustada en la espalda y grita para que le atiendan. Son momentos de mucha tensión. Los policías, con las armas desenfundadas, buscan unas esposas para inmovilizar a los detenidos. El Vaquilla se queja de dolor. Se me han dado un tiro en la espalda, venga. No me quede, mire, no me quede. Aquí en la espalda, en la espalda. Aquí, 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 aquí. ¿Qué tienes, qué puta que tienes, eh? Ahora viene una ambulana. Nada, no tiene nada, no tiene nada. ¡Vamos, vamos, vamos! El Vaquilla mira fijamente a la cámara y pide ayuda. No habla al periodista, habla directamente a los que le están viendo por televisión. Porque sabe que El Vaquilla no da miedo, no es un asesino, sino un delincuente convertido en antihéroe y que por mucho que atraque y se fuge de las cárceles, su personaje atrae a muchos espectadores. Tiene solo 23 años. El Vaquilla aprende a conducir con solo 9 años. Es tan pequeño que ni siquiera llega a los pedales. Pero con la ayuda de cojines y de ladrillos, se acaba convirtiendo en un experto en huidas. Para conducir, como él era pequeño y no llegaba, en ocasiones ponía unos ladrillos debajo del asiento del conductor, lo cual le permitía ver la carretera. Y cuando era al principio de todo, iban dos en el asiento de adelante, uno con las manos, iba moviendo el pedal, el acelerador y el freno según el otro le iba indicando. Y él sentado encima de los ladrillos iba conduciendo y iba guiando. En esta película, el Vaquilla no puede interpretarse a sí mismo porque está encerrado en prisión. Y por eso su papel lo hace Ángel Fernández Franco, alias El Torete, un compañero del barrio de La Mina, en el área metropolitana de Barcelona. La película se convierte en un gran éxito de taquilla e incluso llega a estrenarse en los Estados Unidos. Nace el cine Kinky y con él, la leyenda del Vaquilla. Un joven nacido en un barrio pobre que no ha tenido oportunidades para mejorar y que hace lo que se le da mejor, robar coches y dar tirones. Su carisma le convierte en líder dentro de las cárceles. En 1984 secuestra a cuatro funcionarios de la prisión modelo de Barcelona para ganar tiempo y escaparse por las cloacas. Pero la policía frustra su plan de fuga y el motín se convierte en una protesta por las condiciones en las que viven los presos. Por eso invita a la prensa a entrar en la modelo y a grabar las galerías donde se amontonan los reclusos. El hecho de hoy se ha llevado a cabo por las injusticias que estamos sufriendo los presos de la quinta galería. Llevo tres años presos y de los tres llevo dos años y medio en celdas. Estoy combatiendo diariamente para no volverme loco. No es un motín. La heroína, a la que está completamente enganchado, se convierte en protagonista de una improvisada rueda de prensa dentro de la modelo. ¿Para conseguir la heroína qué hace? Pues robar, robar a su propio compañero, se convierten en inmorales. Nos convertimos en inmorales. Yo me incluyo dentro porque yo soy consumidor de heroína. Yo empecé a pincharme en la cárcel, conocí la heroína en la cárcel y desde entonces estoy pinchando. El motín termina con un intercambio que sorprende incluso al vaquilla. La administración les ofrece a los amotinados droga a cambio de los funcionarios retenidos. Le entregan un sobre con heroína que Juan José se inyecta delante de las cámaras. Este motín le costará al vaquilla sumar 14 años más de cárcel a su condena y empieza así un periplo de 10 años por las cárceles españolas donde siempre será el protagonista. En el 85, solo un año después del motín de Barcelona, vuelve a hacer lo mismo en la cárcel de Ciudad Real, donde secuestra a ocho funcionarios. Sus protestas siempre van acompañadas de autolesiones, cortes que el vaquilla se hace en los brazos para protestar por su situación. Así obliga a los funcionarios a que le lleven a la enfermería desde donde siempre es más fácil escapar. En el acto de la autolesión hay una especie de afirmación psicológica, yo controlo mi cuerpo y en la medida en que yo quiera estaréis obligados a tomar una serie de decisiones. Es pues un elemento paradójicamente de libertad dentro de un contexto que te la niega. Los 80 son años duros para el vaquilla. El 6 de febrero del 85 muere su hermanastro Miguel al estrellarse con un coche en Barcelona mientras le persigue la policía. Un año después muere Julián, otro de sus hermanastros, cuando intenta escapar del hospital de Madrid, descolgándose por la fachada utilizando una sábana. Muere al caer al vacío. La maldición para la familia del vaquilla se confirma en 1994 cuando muere el Tonet, el hermano con el que había dado los primeros golpes. Los años convierten a Juan José Moreno Cuenca en una caricatura de sí mismo. Él asegura que quiere acabar con la popularidad del vaquilla, pero no es capaz de vivir sin ella. Bueno, pues esto es lo que hacíamos en los 70, por lo que tan peligroso nos consideraron en aquel momento. Tanto delito es hacer esto con un coche que no era nuestro, que era robado. Bueno, esto es lo que hacíamos en este mismo barrio, en estas mismas calles, hace unos años, y es lo que he hecho ahora. Actúa para la cámara y se presenta como una víctima delante del público. Sigue habiendo marginación, sigue habiendo persecución policial. Sí, sí, sí. Sigue metiendo los maderos, llevándose a la gente. Sí, igual, igual. Siguen metiendo gente presa por buscarse la vida por tonterías, porque no tienen otra posibilidad. No, no tienen para comer. Vosotros habéis visto mis películas, supongo. Sí, sí, sí. La realidad que se contaba en las películas, ¿sigue todavía? Más o menos. Sí, a la vez. Yo estoy ya en madero, ¿eh? En el 94, el vaquilla aprovecha un permiso para hacer esta grabación, en la que aparece junto a la que es su novia en esos momentos, Isabel Falla. Se conocen a través de las cartas que ella le manda a la prisión de Logroño. Es una mujer con iniciativa y dispuesta a todo por él. Aunque el vaquilla cuenta en su autobiografía, años después, que no la ama, pero que la utilizará para salir de prisión. Bueno, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos hecho? Perfecto. ¿Crees que después de mostrarle a la gente todo la verdad de mi vida, nos van a permitir que podamos cumplir todos nuestros sueños? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿No hay más verdad que la que hemos dicho? No. ¿No? Vamos a ver, espérame, yo también confío en que así sea. Su principal objetivo ahora es conseguir el traslado a una prisión catalana y continuar con los permisos. Por eso Isabel recorre las televisiones con un mensaje claro. Juan José Moreno Cuenca no es un asesino, no tiene delitos de sangre y merece una oportunidad. Buenas noches, Isabel Falla. Buenas noches. Por si acaso nos ve, dígale algo. Pues, a él. El motivo de que esté aquí, Juan, es única y exclusivamente para demostrarte una vez más a través de los medios de comunicación, mi colaboración, mi apoyo, mi ayuda y decirle a la sociedad española que en ningún momento has cometido ningún delito de sangre, que no eres un violador, que no eres un asesino, que eres una persona íntegra, que conocen al vaquilla del pasado, no a Juan José Moreno Cuenca. Y quisiera decirle también que como Juan José Moreno Cuenca no harían falta uno, harían falta cientos en la calle. Y desde aquí quiero transmitirle a la sociedad española que sepa que Juan José Moreno Cuenca tiene alguien en la calle que lo quiere, que lo ayuda y que está dispuesto a dar su vida por él si es preciso. Que te quiero muchísimo. La última oportunidad para salir del pozo le llega a los pocos meses y se la da el director de prisiones de Cataluña. Decide apostar por él y le somete a un tratamiento específico para que abandone las drogas y vuelva a la sociedad. Sí, yo creo que le hablé siempre con mucha franqueza y diciéndole lo que había, ¿no? Es decir, si tú sigues un camino determinado, aquí tendrás un comportamiento por parte de la institución que va a intentar poner fin a estos años y años y años de cárcel. Si tú sigues otro camino, pues no podremos hacer nada. Juan José sigue sus instrucciones a rajatabla y el 2 de septiembre de 1994 consigue un permiso penitenciario para casarse con Isabel Falla. Se casan en los juzgados de Girona en una boda que graban todos los canales de televisión. Yo no sé si se querían o no se querían, esto es un problema de ellos, pero no tengo por qué dudar que había una cierta sinceridad. Seguramente que sí, pero también había una voluntad de vender y de publicitar toda su evolución. El vaquilla se casa, el vaquilla tal, el vaquilla cual, yo creo que esto le hizo un gran daño. Siempre tenía una gran obsesión por salir en los medios de comunicación y enseñarle luego los recortes de periódico a todos sus compañeros. Y prueba de ello es que cuando alguna vez hicimos un registro en su casa, aparecieron muchos de los recortes de periódico con todas sus andanzas. Solo un mes y medio después de la boda, el vaquilla se fuga aprovechando un permiso. Pero su recaída definitiva es en 1996, cuando le detienen al intentar robar un coche en un garaje de Barcelona. No va solo, le acompaña a su amante, una chica que conoce en un centro de desintoxicación. En todo momento el vaquilla ha negado las acusaciones. Mucha pena, te lo juro, y al mismo tiempo lástima porque dices, coño, si ya tenía la libertad a las manos, porque ya la tenía. Ya estaba. Pa' que ha hecho ahora otra vez esa tontería. Los últimos años del vaquilla son la decadencia del mito. Incluso sus compañeros de cárcel en Figueras le cambian el apodo de vaquilla por el de boquilla, porque aseguran que se ha convertido en un chivato. Me han torturado, fue una sesión de tortura, no han admitido una serie de pruebas, unos médicos. Yo creo que al final era un apestado incluso entre sus propios compañeros, porque se había creído el mito del vaquilla y entre sus compañeros en prisión tampoco tenía buena relación. Los funcionarios de prisiones con él tampoco tenían buena relación. Y él no tenía buena relación ya al final casi con nadie. Consigue otros permisos penitenciarios, pero vuelve a fugarse y vuelve a atracar, incluso con su sobrino como compinche. En una de sus últimas apariciones en público, en 1999, lanza su última amenaza. Cuando salimos del locutorio yo tuve la impresión, y así lo comentábamos con mi compañero, de que acabábamos de hablar con un cadáver. Y esto es triste, me dio pena, me dio pena. Y lamentablemente fue así al final. Ha muerto el vaquilla, delincuente famoso que seguro recuerdan de la década de los 80. Se llamaba Juan José Moreno Cuenca y protagonizó sonadas fugas y motines en las cárceles. Ha acabado muriendo en un hospital víctima de una cirrosis hepática. Doscientas personas lloran al vaquilla en el cementerio de Girona. Su última lucha es para morir en libertad y lo consigue. Sale de la cárcel solo ocho días antes de morir en la cama de un hospital, a la edad de 42 años. Más de la mitad, 28, los pasa en prisión. Madre mía, madre mía, tan famoso que era. ¿Para qué no sirvió, señor? ¿Para qué no sirvió el hijo este, señor? ¡Ya se llaman! Cuando salió de la iglesia, ya ves, que estaba en la caja metido, salió de la iglesia, iba la policía detrás con las motos, y luego cuando lo metieron en nicho y todo, cuando íbamos toda la gente para el cementerio, la policía iba detrás. Y estuvieron allí hasta que lo metieron. Una vez se metió, se fue. Madre mía. Más, no creo que... ¿Para qué le dieron la libertad, como yo digo? Para que se muriera. Sábado 25 de mayo de 1981. 200 rehenes huyen despavoridos por una puerta lateral del Banco Central, después de estar retenidos durante 37 horas. Es el mayor atraco de la historia de la ciudad de Barcelona. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana. Es el día 23 de mayo de 1981. Una banda de 11 hombres encapuchados, armados con pistolas y una metralleta, entran disparando al techo del vestíbulo principal del banco. En este momento hay 263 personas en el edificio, entre trabajadores y clientes, y las obligan a punta de pistola a tumbarse en el suelo de la planta baja. Pues noto como un capuchado, pero sin decir nada. Se me dirige a mí y con la pistola me combina para que le siga. O sea, las reacciones, te quedas helado, evidentemente, frío, desconcertado, pero nada. De momento sigo, sigo los pasos y de ahí pues bajamos a las escaleras hasta el patio de operaciones. O sea, son dos minutos de bajada, dos minutos, un minuto y medio, dos minutos aproximadamente, en la que es que estás como si flotaras, ¿no? Seis personas consiguen esconderse a tiempo en una pequeña habitación, donde permanecen encerradas durante todo el secuestro, sin que los atracadores se den cuenta. Entre ellos está el director del banco. En la planta baja los atracadores empiezan a meter en sacos el dinero del botín. Creen que en el banco puede haber más de 600 millones de pesetas. En los sótanos del banco está José Gracia, un trabajador que decide esconderse de los atracadores en el reducido espacio de un lavabo. Pronto pierde la noción del tiempo. Pasa media hora, salgo y ¡pum, pum, pum! ¡Ostras! Ruidos y tiros para adentro. Así van pasando las horas, llega un momento que reflexionas y dices las 12, las 12, no puede ser. Desde las 9 hasta las 12 un atraco es imposible. Si es media hora, todos los atracos duran poco rato. No puede ser. En solo 10 minutos las fuerzas de seguridad acordonan la plaza de Cataluña en el centro de la ciudad. Los atracadores les reciben a tiros y les dejan un mensaje en una cabina telefónica donde explican que para acabar con el terrorismo rojo, exigimos que cumplan las peticiones siguientes. La libertad de cuatro militares héroes del 23 de febrero, entre los que está el teniente coronel Tejero, y la entrega de un avión para viajar a Argentina. Dan un plazo de 72 horas y amenazan que si no cumplen matarán a 10 personas, y a cada hora restante 5 personas más. En la carta amenazan con volar el edificio si intentan liberar a los rehenes, y acaban con un contundente, ¡Viva España! Nadie duda, es un asalto de la extrema derecha. Ese día se cumplen tres meses exactos del golpe de estado del 23 de febrero. Todo el mundo tiene aún en la cabeza la entrada del teniente coronel Antonio Tejero, gritando en el Congreso de los Diputados. ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Azuelo del mundo! ¡Azuelo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metros. ¡Azuelo! 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 O sea, mi primer pensamiento, a ver en aquella situación, me revoca tres meses antes. Ahí el famoso asalto al Congreso, todavía lo tenemos muy vivo y la circunstancia es prácticamente muy parecida. Enseguida los periódicos sacan ediciones especiales donde explican que los atracadores del Banco Central son ultras y que quieren liberar a Tejero. Muchos diarios insinúan que entre los asaltantes puede haber guardias civiles. El plan le está saliendo redondo al número uno del atraco al Banco Central, Juan José Martínez Gómez, alias El Rubio. Un delincuente con pasado anarquista que tiene a toda España engañada, mientras él y los suyos lo único que buscan es llevarse el dinero. No es en absoluto una persona amante de la violencia ni del daño físico y además está dotado de una inteligencia media-alta y poseía ese indefinible carisma que identifica al líder de un determinado grupo. Que no sabes exactamente qué es, pero realmente actúa de modo operativo y real. Se nota que es un líder. El Rubio era un atracador muy inteligente, un personaje valiente, decidido. En fin, si hablamos de escrupulos, pero de los atracadores que se consideraban atracadores con honor. Pero sobre todo una persona muy fría y muy inteligente. Para que le tomen en serio, El Rubio decide a las once y media de la mañana disparar a uno de los reales. Antes de hacerlo, pide que le acerquen una ambulancia a la puerta del banco y después apunta delicadamente a la pierna de Ricardo Martínez. Me mira, vuelve a observar detrás y me dice, tú te estás quieto. Y ahora junta las piernas, no te muevas. Vuelvo otra vez a mirar al exterior y nada, en esos momentos veo que carga, va y me dispara. Sabía exactamente el lugar que me tenía que disparar. Enseguida evacúan a Ricardo. Él consigue salir. Tiene un tiro en la pierna, pero está vivo y fuera del banco. Cuando llega al hospital, lo primero que le pregunta a la policía es si ha visto en manos de los asaltantes un CEDME. Un arma reglamentaria de la Guardia Civil. Mi sorpresa es que están, vamos, convencidos que hay Guardia Civil. O sea, es tremendo. O sea, me pregunta si tenían CEDME, si tenían un acento andaluz o, no sé si me jodieron, estremeño. Sobre todo estaban unos asesinados que tuviesen CEDME. Cuando dijeron que era un CEDME lo que tenían dentro, por lo menos uno, pues se llegaron a revisar todos los CEDME de toda la Guardia Civil de España. Es decir, el día 23 por la tarde, noche, todas las unidades de la Guardia Civil que tenían CEDME, incluso gente que estaba de vacaciones y demás, se les localizó para ver dónde tenían el CEDME y se pasó, revista, a toda la... se hizo inventario de todos los CEDME que había en la Guardia Civil. Y no faltaba ni uno. Al cabo de una hora empiezan a liberar a los primeros rehenes. Mientras, el gobierno intenta averiguar quién está detrás del golpe. Perdón, ¿cómo se hacía la selección de rehenes que eran liberados? Bueno, se hizo por distintos criterios. En primer lugar, fueron saliendo realmente las personas que se encontraban con dificultades de tipo físico. O sea, hubo mareos, lipotimias, ataques de histeria, etc. Cada vez que se producía un caso de estos, se llamaba inmediatamente una ambulancia por medio de un megáfono que tenían ellos. El rubio y su banda se preparan para un posible asalto de la policía. Utilizan a los rehenes como escudo y les obligan a sentarse enfrente de la puerta principal y delante de las cristaleras del edificio. Pero es en los sótanos del edificio donde más se trabaja. Tienen a un grupo de rehenes picando la pared para hacer un túnel que les lleve a las cloacas de la ciudad y una vez allí, fugarse. Desde el Banco Central, en la Plaza Cataluña, quieren llegar hasta la Plaza del Pi, que está a unos 500 metros. Si lo consiguen, se saldrán con la suya y se habrán reído de todo un país. Lo que no saben es que los sótanos son de piedra maciza. Aquí es una zona blindada, absolutamente blindada, respecto a la cual, por mucho que se golpeó, por mucho que se la trabajó, por mucho que se hizo bajar a los propios empleados y clientes a que picaran allí las 24 horas del día, pues no se adelantaba ni un centímetro. Hasta que se desistió. Pasan toda la noche intentando romper los sótanos del edificio, pero solo consiguen hacer un pequeño boquete en la pared. El rehén José Gracia, después de pasar 12 horas encerrado en el baño, decide salir y añadirse al grupo de rehenes. Por primera vez, ve el dinero. Sacaron el dinero de las cajas de alquiler, en sacos, o sea, de las cajas, no de alquiler, sino de la caja del barco de abajo. Vaciaron los sacos, rompieron los paquetes, aquello se convirtió en cromos. La montaña era, pues, todo esto. Y aquello decían que lo iban a quemar, si no liberaban a Tejerón. Aquí estamos ya en las escenas de los tiros, vamos, entramos en la tarde de ayer, a última hora de la tarde de ayer. Los rehenes consiguen abrir una puerta lateral del banco y salen en tromba. Mi nombre es Juan Diego Redondo Puerta, más conocido en el ámbito como el malo Dieguito. No niego que he atracado, he robado, he hecho las mil y una, he escapado 30 veces, pero... Pero bueno, puedo presumir de que nunca he ido a robarle a un pobre. La comunicación entre el gabinete de crisis del gobierno y los atracadores se rompe. Y es entonces cuando una tanqueta de la Guardia Civil cruza la plaza Cataluña. Se para delante de la puerta del banco y les leen un ultimátum. La comunicación de los que estáis escuchando en el señor del banco. Vuestro intento ha fallado, solo os queda elegir. Os salís como unos equivocados o lo hacéis como unos criminales. Debo hacer una decisión exclusiva, no va a ver el trato que hayáis de recibir. Desde ese momento, os llamaré a un caramela por si necesitéis algo. Subimos a la tanqueta, dimos la multa a la plaza Cataluña. Le lancé el mensaje tres o cuatro veces. Hasta que nos respondieron con un disparo a la tanqueta. Nos dispararon con ese fusil ametrallador que digo, el naranjero ese. Y que nos rebotó dentro de la tanqueta y nos marchamos. O sea, ya no esperamos a más. Son las ocho menos diez de la tarde del día 24. Han pasado 36 horas y el secuestro está a punto de resolverse. Los atracadores han subido a la azotea del banco central para comprobar que ningún policía haya accedido al edificio y utilizan a los rehenes como escudo. Los agentes de asalto de los geos están a punto de tomar el edificio. En la azotea está José Gracia, el rehén que pasa parte del secuestro escondido en los baños. Yo hablaba con él. Estábamos, no había agresividad. Hacía media hora aproximadamente que abajo, antes de subir, nos habían dejado llamar a todos por teléfono a la familia. O sea, aparentemente aquello ya estaba en su fin. Y bueno, oigo por aquí... No, una. Varias. A la frente. De él. Cayó. Mi hermano, mi hermano. Un atracador se ve que sería hermano de él. Mi hermano, a ver, levántalo, levántalo. Me hicieron levantarlo. Bueno, me refugié en la cúpula del reloj. ¿Dónde está el reloj? La cúpula. Yo estaba ahí. Allí tiraron tiros los que quisieron y más. Parece que el instinto de conservación te va arrugando porque vas viendo el yeso de la pared que salta. Y tú pareces como si fuera una cucaracha te vas arrugando, arrugando. Parece que te encoges. Aquí estamos ya en las escenas de los tiros. Vamos, entramos en la tarde de ayer, a última hora de la tarde de ayer. ¿Ustedes oían los tiros? Sí. Y eran muy repetidos. Nosotros los oímos muy repetidos a veces. Sí, sí. O sea, ya a las siete y pico, así, que ya fue cuando el geo se decidió ya actuar así. Entonces ya fueron... Sí, un momento que ahora precisamente oiremos el sonido en directo. Sí. Los geos entran en el banco y en poco más de una hora liberan a todos los rehenes. A los que están en la azotea los sacan a través de la terraza del edificio de al lado. Es cuando más fuerte es el trauma para mí. Porque, por un lado, me está matando. Porque yo estoy estirado y veo que caen los casquillos del disparo, los casquillos me caen encima y me están matando. Yo veo balas. Pero no me matan. Porque como no me duele ni sale sangre, ya estoy muerto. El tiroteo es tan intenso que los rehenes tienen miedo a morir y gritan pidiendo ayuda a los periodistas que graban la escena desde el edificio de enfrente. Pero no me matan a todos que se los están llevando y los van a matar a todos. ¿Han matado a alguien? No, pero no lo van a matar. Los policías lo han matado a uno. Pero no han matado a alguien todavía. No, no han matado. No han subido a todos aquí y los matan a todos. ¿Cómo? Perdón, callao, callao. ¿Qué? ¡A vos! ¿Qué creéis? Que no tiren que si tiran ustedes los matarán ellos. No, nosotros somos periodistas. Los rehenes consiguen abrir una puerta lateral del banco y salen en tromba. El tiroteo es tan intenso que se tumban en el suelo y huyen arrastrándose. Los kioscos de la rambla sirven de protección para algunos de ellos. Otros se arriesgan a llegar hasta la boca de metro más cercana donde los policías les ayudan a esconderse. Algunos de los rehenes hacen auténticas acrobacias para evitar ser tiroteados. Uno de ellos incluso sufre un ataque de histeria en medio de la rambla. A las nueve y cuarto termina la operación. Ningún rehen sufre heridas y solo consigue escapar un atracador. El gobierno define a la banda como unos anarquistas, chorizos y macarras. Y que generaron y construyeron un atraco pensándose que estaban en una situación como para poder llevarlo a cabo cuando en realidad ni tenían la capacidad ni tenían la categoría ni tenían los medios ni la realidad coincidía con aquello que podían hacer. Fue una farsa total y así salió. Unos chorizos capitaneados por un idealista el rubio que no se lleva el dinero pero que consigue tener a toda España con el corazón en un puño durante 37 horas. Mi nombre es Juan Diego Redondo Puerta más conocido en el ámbito como el malo Dieguito. No niego que he atracado he robado he hecho las mil y una he escapado 30 veces pero pero bueno puedo presumir de que nunca he ido a robarle a un pobre ni he matado a nadie. Mayo de 1978 las cárceles españolas son un verdadero infierno se amontonan los presos y la suciedad. Lo primero que me acuerdo de entrar en la modelo que era que en los pasillos donde están las celdas estaban fuera de los presos con los somías de sus camastros y con hierros de rojo vio matando a los chinches. Los presos se organizan en coordinadoras de lucha para protestar. Algunos se amotinan y otros deciden escaparse. En la cárcel modelo de Barcelona se prepara un plan de fuga. Dos presos descubren una posible salida a través del hueco de un ascensor en desuso que encuentran en la enfermería. Empieza la mayor fuga de la historia de España. Yo y este compañero somos los primeros que nos metemos a inspeccionar. Rompemos el suelo de segunda carga y nos damos cuenta que abajo bajando por esos cables del mismo ascensor y podíamos hacer un túnel. O sea, putrones, hacer un putrón en el suelo de cemento y en la sótano empezar el túnel. Saben que allí pueden trabajar sin ser oídos y que es un buen lugar donde esconder toda la arena que sacan del túnel. Participan 50 presos en turnos de 5. Semiagachados y con herramientas que han fabricado ellos mismos logran perforar un túnel de un metro 60 de altura. Casi todo eran herramientas caseras. Hasta con platos de aluminio de aquello así con las dos manos y hierros de las camas hacíamos escarpa igual que haces pincho y cuchillo y haces... Juan Diego Redondo el malo es el cerebro de la fuga. Su número 2 es José Antonio Antúnez alias el ingeniero. Es quien se encarga de cablear e iluminar el túnel de huida. El plan es que se puedan escapar 600 presos. Pasan las horas y crece el miedo y crece el miedo a ser sorprendidos. Cada día escavan algo más de un metro pero las condiciones de trabajo empeoran conforme avanzan. En principio tiene que conocer muy bien las entrañas de la modelo que el túnel no se convirtiera en una tumba para docenas de personas que de hecho hubiera un desprendimiento porque pasa el metro por allí al lado de donde íbamos nosotros. Finalmente 14 días después y tras recorrer 18 metros alcanzan una alcantarilla del exterior de la cárcel. Es 2 de junio de 1978 el día de la gran fuga. Todo está preparado pero a última hora un funcionario le sorprende. Cuando vemos que no venía nadie más que había pasado algo grave es cuando ya decimos bueno todo el mundo a correr en grupos de 4 o 5 por una tapadera distinta para que si cae algún grupo sea uno y no sean los 45. Solo 45 presos logran meterse en el túnel. Los más impacientes deciden salir enseguida a la superficie y abren una alcantarilla que se encuentra justo delante de la puerta de la prisión. Incluso cometiendo ese error consiguen parar un coche y escapar. Y de repente empiezan a abrir las tapaderas de las calles a abrirse a salir oleadas de presos por todos los lados que tenían que frenar los coches y aprovechábamos para abordar los coches estos que robemos nueve coches y una ambulancia en total. Los cabecillas de la fuga entre ellos Diego recorren 100 metros más por las cloacas y salen por una alcantarilla más lejana. Un agente de la guardia civil les ve salir les tiene en el punto de mira pero no dispara. No podía haber matado lo que pasa que pasaban coches por infanta carlota gente en la acera y todo esto y yo pienso siempre he pensado que no se atrevería a disparar por eso o no nos quiso matar no sé mira una de dos pero y entonces pues al primer coche que vi en el primer semáforo pues a por él y nos montemos todos. Te pica la puerta le abres tu puerta y lo ves y las condiciones que vienen ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? Muy asustada Blanca mal pero abrazándolo ay mi hermano y qué pena y qué dolor y llanto y pena y pena y era incapaz de cerrar la puerta es que no puedo cerrar la puerta no puedo cerrar la puerta a mi hermano nunca 20 días después una ráfaga de metralleta de la guardia civil le deja clínicamente muerto cuando huía de un atraco en la playa de Castelldefels en Barcelona el coche de la guardia civil logró colocarse a la altura del de los atracadores y en ese momento de su ventanilla salieron los cañones aserrados de la escopeta relata el diario de Barcelona los componentes de la Benemérita dispararon rápidamente contra ellos y poco después paraba el vehículo de los escapados y mientras dos se daban a la fuga a pie uno quedó en el interior el herido fue identificado como Juan Diego Redondo Puertas de 20 años desde su celda en la cárcel de Brianz Diego ha dibujado este croquis de todas las heridas que tiene en el cuerpo una simple mirada da buena cuenta de la vida que ha llevado en su cuerpo hay 12 agujeros de bala la ráfaga de metralleta de la guardia civil de aquel 22 de junio de 78 le deja 7 balazos en el tórax dos le perforan el pulmón y el riñón derecho los otros 5 le alcanzan en el hígado el estómago el intestino grueso y el intestino delgado el resto de heridas son de una fuga con el vaquilla una en la pierna izquierda y dos en la derecha los disparos le desgarran músculos y le afectan los huesos de la rótula tiene además los antebrazos llenos de cicatrices son lesiones que se ha hecho el mismo a lo largo de su vida en prisión para poder salir de la celda y estar en enfermería Diego además se ha tragado varias cuchillas de afeitar para protestar por su situación en la cárcel tiene más de 150 puntos de sutura pero las lesiones más visibles las tiene en el pecho de una pelea entre clanes le disparan dos cartuchos de escopeta a bocajarro y le dejan el pecho lleno de restos de plomo te sientes reventado quieres morir quieres morir yo esta vez y la de cuando me ametrallaron hasta que no me dormí que perdí el conocimiento hubiera dado firmado ahí la muerte al momento yo le hubiera pedido que me maten estás reventado solo viviéndolo se sabe cuando te tocan un órgano y todo esto es muy chungo no quieren nada más que te duerman o moriste Diego vuelve a prisión tiene solo 20 años pero ya ha pasado por la cárcel cinco veces la primera a los 14 aunque ya desde los 12 conduce coches robados para huir de los orfanatos donde según él es maltratado pero lo peor todavía está por llegar Diego forma su banda y empieza a atracar somos una generación que aparte que veníamos de los barrios bajos y marginales veníamos de los reformatorios de realmente supervivientes bien al mismo tiempo eran unos tiempos de honor había un honor que es que antes muerto antes de dar la palabra a un hombre y no cumplirla aparte que en la prisión se podía pagar con la vida la traición o el dejar a un tío tirado en un banco y el conductor irse y dejarlo tirado porque venga la policía o luego en la cárcel se pagaba con la vida son tiempos de honor y también de sangre en los periódicos de los 80 aparece casi a diario la noticia de un atraco a una joyería o a un banco la violencia de los enfrentamientos entre la policía y los atracadores los tiroteos y los muertos de los dos bandos se repiten a lo largo de esta década Diego y su banda actúan sin miedo un delincuente bastante violento un delincuente como se suele decir policialmente bastante echado para adelante quiere decir que si había que enfrentarse a tiros él se enfrentaba a tiros y si para conseguir sus objetivos había que pegarle algún tiro a alguna persona del atraco se lo pegaba no tenía ningún problema una vez pasaron los reformatorios encarcelados injustamente siendo menor fichado torturado yo creo que ya empecé a atracar que ya era hasta como un ego que ya es que yo creo que era hasta la venganza de haber recibido tantos palos y tantos golpes siendo niño que de alguna manera era como una venganza de decir y ahora mando yo y me lo llevo yo y aunque luego meten dos tiros es que ya hacía a veces como por hobby ya es que el atraco era por hobby habiendo días en los que las unidades de policía judicial de los grupos omega de atracos de la jefatura superior de policía se situaban en cruces del ensanche barcelonés de la zona del ensanche zona concurrida de sucursales bancarias en aquel momento y ahora también para que simplemente por una cuestión de probabilidad era más que posible que pudieran cazar infragante a algún atracador y así lo hacía son tantos los atracos que hace Diego durante los 80 que no sabe qué hacer con el dinero lo cuenta en una carta donde confiesa que por mucho dinero que tuviera se iba igual de fácil que lo robaba a menudo lo repartía regalaba me acordaba de todo el mundo como si el dinero y las joyas me quemaran las manos y en un plis plas desaparecía y de nuevo a por más durante esos años Diego perfecciona algunas técnicas para evitar ser detenido nunca deja huellas y se ponía en las manos en toda la palma de la mano incluida y en todos los dedos me fregaba lo refregaba con un bote entero de los tites de pegamento este tan duro que hay los tites sí, enteramente y entonces yo iba tocando por todos los lados ¿me entiendes? y seguramente que pensarían dentro de ellos los directores de banco y todo esto dirían ¡uh! qué mal lo tienes sin guantes y tal ya estás cazado de poco le sirven esas técnicas porque continúa entrando y saliendo de la cárcel prácticamente hoy en día él es un hombre que ha vivido en la prisión prácticamente toda su vida ¿no? su madre lo abandonó en un orfanato él luego fue de institución juvenil hasta que entró en las prisiones de adultos ¿no? y prácticamente toda su vida en este sentido es muy parecido a Urbaquilla ¿no? es un hombre que ha vivido prácticamente en la prisión en Urbaquilla también pasaba cumplía una condena y le daban el primer permiso y tres días antes de acabar de cumplir cometía un delito que le llevaba de nuevo a otra condena ¿no? hasta el año 88 cuando conoce a una mujer Carmela y se casa con ella Diego ha sobrevivido a una década de atracos y de heroína y ahora tiene un empleo de carpintero una mujer y pronto dos hijos aquel día que nos conocimos yo te amé de mi vida pasada me dijiste que con tu cariño cambiaría si tú me ayudaras pero su suerte pronto se tuerce a Diego lo encarcelan por un delito cometido 14 años antes la sentencia llega en el 92 cuando él ya está reinsertado tres años después su mujer se suicida en casa y su mala suerte se confirma cinco años más tarde en 1997 su única hija Lorena muere electrocutada al tocar un cable de alta tensión Diego el malo se viene abajo solo le queda vivo un hijo y bueno ahí ya pienso que a Diego se le terminó de se le terminó un poquito de ir la cabeza a nivel de pensar voy a luchar voy a vivir no pensó y cuando ya murió la hija aquí arriba aquí al lado de mi casa conmigo a un metro mío que es el electrocutor que dejaron un cable de alta tensión pues ya está ya ¿qué quieres? él le da lo mismo todo hace solo dos años Diego comete su último atraco entra en un supermercado de uno de los barrios más ricos de Barcelona disfrazado y empuñando y empuñando una 9 milímetros para Bellum toma a 7 trabajadores como rehenes y apunta la cabeza a uno de ellos bueno entro y es lo primero que veo dos señoritas por allí y le digo mirad he venido a robar la caja fuerte así que no hagáis nada que no no pasa nada esto no va con vosotros es una persona que va allí que es su puesto de trabajo que un día viene le pone una pistola en la cabeza y no sabe que va a pasar es decir que puede pasar pues que te maten o que no te maten es una posibilidad Diego tiene el síndrome de abstinencia y le cuesta controlar la situación el encargado el único que puede abrir la caja fuerte se escapa aprovechando un descuido y avisa a la policía es decir uno de los escenarios que uno tiene que contemplar es que pueda salir la persona o personas que pueda ver dentro del establecimiento y liarse a tiros con lo cual hay que proteger pues prácticamente lo que se hizo que fue toda la manzana de la calle Gandoucher hasta Diagonal Diego no sabe cómo entregarse se pone nervioso abre una botella de cava e invita a los trabajadores a coger del supermercado tantas cestas de navidad como quieran después de dos horas de secuestro son los propios empleados los que le dan la solución salir protegido en medio de los rehenes son unos segundos en la salida tan fuerte algo tan una cosa que te sienten morir en vida porque yo me estaba esperando el balazo en la frente o en el corazón pero veo que mi vida va en ello eso lo tengo muy claro la cuestión es que al final pues ya vamos decidimos salir y ya llegamos al marco de la puerta décimas de segundo te despides de tu madre de tu hijo tus hermanos informativos telecinco buenas noches desenlaces sin víctimas en un atraco con rehenes esta noche en barcelona un conocido delincuente en la ciudad fugado actualmente de prisión ha entrado armado en un supermercado y ha retenido a nueve empleados después de dos horas de negociación la policía lo ha detenido la sentencia le condena a 19 años más de cárcel antes de entrar en el juzgado pasa ante las cámaras de televisión y pide perdón para pegar dinero y que mi hijo vaya a una escuela ya que los asistentes corruptos del estado no me lo han llevado tres años y eso que lo tienen a su cargo lo siento la verdadera razón por la que atraca el supermercado podría haberla escrito en esta carta que envía su hermana meses después opté por simular el asalto al Caprabo el día 23 de noviembre lo primero que encontré para asegurarme dónde vivir el resto de mi vida que no es nada más y nada menos que donde he vivido siempre en prisión que Diego ha estado mucho tiempo allí y ha sido líder ha sido líder de preso ha sido número uno ha sido pues un espartaco entonces claro allí se ha sentido ver algo importante cosa que de aquí para aquí no es nada no tiene nada no tiene casa no tiene tiene una familia pero no tiene un mundo no tiene una sociedad no tiene amigos no sabe lo que es una discoteca un cine una biblioteca no tiene sociedad entonces se encuentra desplazado totalmente el malo Dieguito tiene 47 años y continúa en la cárcel ha pasado más de media vida entre rejas 30 años y continúa cumpliendo condena Diego pasará la historia como el líder de la mayor fuga de presos que ha habido en España el túnel que comunica la enfermería de la modelo con las cloacas continúa hoy sellado hay veces que no aprendemos de los errores y cuando ya no puedes evitar volver a caer en ellos se convierten en parte de tu vida no conoces otra salida ya que ese error es el que te ha hecho popular y temido